después de conocida la noticia ayer o hoy en realidad en las primeras horas de la madrugada 8.51 queremos darle la bienvenida a nuestro invitado al presidente de la federación ecuatoriana de atletismo para conversar un poquito sobre esta fuerte noticia y sobre todo el legado que deja Luis Chocho San Martín en el deporte y en el atletismo del país y por qué no hablarlo a nivel internacional lo presentamos 8.52 En Área 88 presentamos la entrevista con el auspicio de Banco del Pacífico innovando desde 1972 sin publicidad Con nosotros el doctor Manuel Bravo presidente de la federación ecuatoriana de atletismo doctor Bravo gracias por atender este llamado de Radioactiva FM 88 un buen día nos unimos al pesar de la familia del atletismo cuencano nacional y decía yo sin lugar a dudas también de la marcha a nivel internacional imaginamos el profundo pesar y la tristeza por esta noticia doctor Bravo un abrazo y buen día estimado Andrés estimado Pablo estimado Diego muchas gracias por la oportunidad como usted dice para el atletismo ecuatoriano un segundo se me caen las palabras al ser humano al hombre al dirigente para mí es duro difícil son pocas horas realmente para nosotros sobrecoger más que nada esta noticia dura el día de ayer el profesor Chocho a las once y media de la noche aproximadamente fallecía nos recoge y nos embarga una profunda pena más que nada por el legado imborrable estamos hablando de hoy por hoy el mejor entrenador de todos los tiempos y me atrevo a pensar no solamente del atletismo por los logros y resultados deportivos sino también por todo lo alcanzado a nivel nacional internacional como saben decir nos vamos a verificar los resultados y no nos atrevemos a equivocarnos de este emplazamiento tal es así que hace un año la confederación sudamericana le entregaba el reconocimiento al gran maestro uno de los honoríficamente los méritos más alcanzados dentro del atletismo sudamericano internacional hoy la World Athletics me acaban de llamar están yendo a dedicar minutos y un día de luto y eso significa grande un gran detalle para un hombre tan sencillo que a lo largo del tiempo fue generando como decía Jefferson muchas circunstancias una desperfectible de alguna manera estamos hablando de un ser humano que deja un gran legado realmente y sin duda que impacta profundamente también lo temprano de su partida porque se encontraba muy vigente totalmente vigente el profesor Chocho y más aún en estas coincidencias y coyunturas terribles de la pandemia doctor Bravo cómo cómo dimensionar el legado del profesor Chocho en dos aras en dos líneas mejor dicho en dos en dos espacios el uno el que todos podemos dimensionar y ver que es haber formado múltiples campeones iniciando por Jefferson Pérez y continuando con un sinfín de deportistas que triunfaron a nivel panamericano sudamericano bolivariano etcétera pero también la formación y el entrenamiento diario de múltiples deportistas que no llegaron ni siquiera quizás más allá que representar a su colegio o alguna vez a la provincia que no parece que parece que fuese poco pero es mucho pero en comparación al otro parece menor cuántas personas que transitaron por el parque de la madre entrenando con él o junto a él yo me imagino que ahí hay un legado mucho menos visible pero no menos importante de miles de miles de atletas cientos miles de atletas que pasaron por sus manos en estas décadas yo creo que como muchas personas el legado no solamente como usted dice es deportivo el atletismo y como uno de muchos deportes enseña y da muchas valías y son pilares fundamentales dentro de la sociedad dentro de la formación del ser humano dentro de la formación de carácter de permitirnos de alguna manera buscar a través de este vehículo la superación personal la motivación y obviamente creo que ahí nos quedaría una estela de listas de personas que tuvieron de alguna manera un aletazo para mejorar su calidad de vida para mejorar su forma personal y obviamente dentro de ser ahora muchos incluso mejores hombres de bien dentro de la sociedad ese es el legado el legado fundamental como decía se lo hace en vida y creo que ahí muchos le tenemos de alguna manera nos vamos con ese sabor de complacencia porque lo hicimos así me acuerdo muy bien en el año 2015 cuando la federación le hizo un homenaje dentro de la gala atlética repito hace un año el mismo confederación sudamericana en Lima le fue un invitado de honor en el campeonato sudamericano y recibió esta alta medalla al mérito y como decía el ser humano tiene oportunidades de alguna manera de volver a revituarse la anécdota que decía Jefferson de las diferencias que tuvo como ser humano yo soy testigo fue en el año 2016 en Roma tengo esta anécdota fue el mismísimo Papa quien les dio la bendición y les dio la comunión a ambos en una misa habíamos llegado a visitar el Vaticano y ellos entraron fueron tan suertudos perdón la palabra pero entraron incluso a ser recibidos por el mismo Papa en la misa y recibieron la comunión esa anécdota no muchos conocen y obviamente fue una de las grandes circunstancias de esta vivencia de la vida que nos da la oportunidad de poder despedirnos del ser humano con complacencia Manuel buenos días increíble esa anécdota que nos cuenta ¿cuál fue su experiencia particular con Luis Chocho? en cualquier ámbito la gente debe saber que usted también ha sido deportista creo que nunca deja de serlo en realidad que es deportista además de dirigente ¿cuál fue su experiencia en particular? en distintos ámbitos donde se ha podido encontrar bueno y me llega a la memoria disculpen por haberme derrumbado un rato pero creo que el mismo disco duro de uno regresa hacia los años anteriores a mi acuerdo año 86 el profesor recién empezaba su carrera deportiva nosotros recién hacíamos nuestros pininos teníamos 15 años pero fue yo me acuerdo tan grande porque él era de los que inició la marcha nacional él fue de los primeros entrenadores y por no decir el fundador de la marcha en el Ecuador el gran responsable de los logros deportivos de ahí empezó a abrirse el abanico para los resultados en el país él no tenía deportistas y tenía muy pocas personas que practicaban la marcha obviamente había que romper muchos mitos por una disciplina tan nueva en ese entonces él empezó la disciplina en el año 79 en el año 86 él invita a hacer la participación a su modalidad y obviamente eso marcó mi vida porque él me dijo usted señor usted no vale para la marcha siga nomás corriendo usted tiene unas piernotas así me acuerdo como una anécdota pero me acuerdo tan grande que detrás de mí estaba el señor Jefferson Pérez y él obviamente ya sabemos la historia para qué contar más increíble realmente increíble ahora todos hablamos hoy de la marcha como si fuese algo que viene natural en el deporte ecuatoriano y no todo se tuvo que desarrollar una disciplina como usted bien lo dice no no quiero desmerecer a nada pero digamos el tenis se juega desde hace siglos yo no digo que la marcha sea de hace 10 años pero no es lo mismo que el fútbol que algo masivo que empiece a salir la marcha hubo que cultivarla hubo que llamar a gente a entrenar hubo que llamar o generar incluso sin un espacio físico adecuado las condiciones para que se pueda la gente a entrenar Luis Chocho tiene que ver en eso realmente él veía el prototipo el biotipo perdón el biotipo de la persona que podía dedicarse a la disciplina fue captando muchos deportistas a lo largo de su camino muchos se quedaron este es un filtro tan grande el alto rendimiento no es para todos eso lo tenemos claro muchas de las veces entendemos que las personas como decíamos en el camino se van quedando para el alto rendimiento pero terminan siendo personas de bien al final de este camino deportivo entendemos de que si seguimos practicando lo hacemos por una superación o motivación personal pero quienes se dedican al alto rendimiento como él lo veía yo creo que ese gran ojo clínico es el que nos va a faltar de aquí en largo porque realmente una persona como él que veía donde estaba un campeón creo que sin temor de equivocarme nos va a faltar porque eso realmente es lo que diferencia un entrenador que tiene condiciones de alguien que sabe quién va a llegar tan lejos sus facultades para observar técnicamente a los deportistas lógicamente están probadas y eso como usted lo describe es algo indiscutible ¿cuáles eran sus facultades personales para generar la exigencia del alto rendimiento? porque hay que ser un entrenador para tener a todos allí peleando por ser mejores día a día aún habiendo ya participado en unos juegos sudamericanos bolivarianos panamericanos lo que fuera pero que tengan que estar allí peleando tengan que estar allí batallando para ser mejores día a día y llegar a una olimpiada ¿cómo era Luis Chocho en ese aspecto de lo que usted pueda conocer Manuel? Bueno como decía hay que diferenciar al ser humano carismático de la persona que tenía su personalidad definida de siempre bromista en condiciones que siempre llevaba a la chacha pero cuando llegaba a ser entrenador yo creo que era el entrenador el que generaba ya el respeto al deportista y yo me atrevo a pensar que muchos de los deportistas me darán la razón él fue el Vela Caroli de muchos deportistas porque tenía un pensamiento militar para la formación y eso obviamente daba el respeto que significa estar en el alto rendimiento y creo que por ahí quedaban los que ya tenían esa concepción hoy por hoy a su vez entendíamos y obviamente vamos y correspondemos porque esos resultados deportivos se daban la disciplina la constancia viene de la guía espiritual en este caso que es el entrenador que muchas de las veces se convierte en un segundo padre hoy creo yo sin temor equivocarme tanto para Andrés como para Claudio les queda esa estela de sus conocimientos y hay el reto de que ellos puedan homenajear a su entrenador ojalá Dios quiera en la consecución de un resultado deportivo en Tokio 2021 Doctor Bravo muy buenos días sin duda cuando uno habla de la marcha es casi como que un sinónimo hablar del profesor Luis Chocho y por supuesto que el nombre que resalta más es sin duda el de Jefferson Pérez Quesada ahora ¿qué otros atletas qué otros deportistas qué otros marchistas pasaron por por las manos del profesor Chocho en los entrenamientos en esa formación que a esta altura de pronto quienes nos escuchan vale la pena que lo recuerden bueno como usted dice la gran parte del éxito de Jefferson Pérez y su medalla su primera medalla olímpica podríamos decir es parte de ese resultado al profesor Luis Chocho no olvidemos que él es el único entrenador de Latinoamérica que ha conseguido dos medallas olímpicas con Jefferson Pérez y con Joel Villavicencio quien tiene su medalla de los Juegos Olímpicos de la Juventud es también campeón olímpico y fuera de ello tiene medallas mundiales la última medalla que me llega a la mente el campeonato mundial de 50 kilómetros que fue en Taicán que obviamente el gran responsable de ese resultado fue el profesor Chocho porque sus deportistas estuvieron ahí fueron las medallistas si me ocurre el equipo nacional compuesto liderado en ese momento por Paola Pérez Joan Ordoñez Magali Bonilla y obviamente eso es un resultado deportivo de la SUAE parte de ese resultado deportivo el gran responsable el profesor Chocho hasta llegar a deportistas que no necesariamente practicaron la marcha acordémonos que el iniciador de la formación de Bayron Piedra es el profesor Luis Chocho a su vez también profesores que han hecho el fondismo y que repito podríamos hablar de muchos nombres pero solamente con dar las características de los resultados deportivos a nivel mundial panamericano Andrés Chocho campeón panamericano Claudio Villanueva campeón panamericano estamos hablando de palabras mayores en el deporte ecuatoriano y por eso repito recalco se nos va el entrenador de mayores resultados deportivos en la historia del deporte ecuatoriano Doctor Bravo la Federación Ecuatoriana de Atletismo la Federación Ecuatoriana de Marcha están preparadas para su ausencia ¿qué es lo que se viene? Bueno como le decía es bien difícil hasta hace unas dos semanas al profesor nos reuníamos no sabíamos que ya tenía COVID pero tan importante que es la mascarilla ya estábamos en una reunión diciendo obviamente del viaje a España él iba a ir a España incluso capaz que se hacía el PCR y ya no podía ir porque ya estaba con el COVID pero lamentablemente como le decía es una huella imborrable para el atletismo ecuatoriano creo yo que va a ser difícil reemplazar a Luis Chocho entrenador peor aún a Luis Chocho dirigente y más aún al ser humano esperemos que en estos días por lo menos asentemos los pies en el suelo porque todavía no salimos de esta profunda tristeza apenas son horas como usted decía le veíamos tan bien el día sábado nos manda un mensaje incluso que compartimos en las redes entre compañeros y obviamente el día lunes él le ingresa al hospital lamentablemente esta pandemia como a todos no deja muchas secuelas y el ser humano sucumbió en apenas dos días un tema muy muy triste doctor Bravo me venía dando vueltas en la cabeza esta idea usted ya lo respondió en varias de sus intervenciones pero tengo la sensación quizás esto su familia podrá dar un dictamen final siendo sin ser jueves y parte pero bien dice usted es muy probable que que a Luis Chocho se lo haya reconocido como merecía en vida tiene su su busto ahí en en el parque de la madre que definitivamente fue fue el lugar donde él no sé es como que hablar del parque de la madre hablar de de esos senderos es hablar de Luis Chocho parque de la madre conocido deportivamente como el chochódromo también trabajó mucho en otros lugares pero tiene este reconocimiento de la confederación sudamericana múltiples reconocimientos a nivel del país a nivel de federación deportiva provincial a nivel de federación ecuatoriana atletismo cree que fue reconocido en vida lo suficiente el trabajo de Luis Chocho bueno a veces pensar en un reconocimiento solamente de estímulos o símbolos a veces no es suficiente para el ser humano cabalmente hablemos en estos días se hacía una cruzada pensando en el ser humano nadie sabe ni la vida de nadie todos tenemos nuestras realidades entendemos que la pandemia incluso muchos ha generado situaciones económicas muy fuertes y cabalmente el profesor el día repito el día sábado compartía en un grupo muy cercano una una elocuencia una grabación de agradecimiento lo puedo compartir si gustan este rato incluso tengo la autorización de sus hijos de la persona que me envió y obviamente las palabras de él son muy sentidas como dice nada es suficiente en la vida entenderemos de que hoy en más queda un legado familiar más que nada respetando este rato él tenía su matrimonio estaba con su hijo están ellos todavía convaleciendo Dios quiera no llegue a mayores sobre todo la señora esposa doña Cecilia a quien a través de este medio le enviamos nuestro saludo y obviamente nuestro sentir y que mitigue esta pena les puedo hacer oír la grabación de pronto van a entender lo que repito y dicen Edwin muchísimas gracias por todo le agradezco si estaba un poquito estoy sabe medio estable también ya está saliendo de mí estoy un poquito estable estoy con oxígeno aquí en la casa como ahora no hay cómo visitarse nada entonces no puedo hablar mucho por eso mejor le agradezco yo desde ya su gestión usted es un verdadero amigo mi estima mi gratitud saludos a la vida eso creería yo que son las últimas palabras de nuestro gran entrenador conmovedor la verdad esto es a uno no le deja más que sin aliento pensar que que tan poco tiempo se puede complicar la salud y nos invita también a todos a través de una tristeza deportiva amplia o en el ámbito del deporte mejor dicho y tristeza de vida amplia pues la exhortación para seguirnos cuidando Manuel lo llevo al tema profesional de Luis Chocho una pregunta estuve leyendo hace un ratito sobre una entrevista que daba el entrenador Sifuentes que trabaja en la capital y Hugo Sifuentes si me parece si no estoy mal en el dato y decía lo quisimos traer varias veces a entrenar en Quito y nunca quiso irse de Cuenca él tenía un fuerte apego por entrenar en Cuenca le solicito si tiene algún dato que así lo confirme porque le habrán salido más de una decena de oportunidades de ir a entrenar en otro lado la verdad él tuvo propuestas de Colombia tuvo propuestas de Brasil el presidente de la Confederación Brasileña antiguo amigo de él y entrenador ahora presidente envió unas condolencias a las 3 de media de la mañana el profesor Valindo Carneiro muchos quisieron llevarle como dice usted a veces no es todo en la vida el dinero es del dinero sentirse realizado y conforme donde está y él hacía el adagio que decía que nadie es profeta en su tierra él decía yo sí soy profeta en mi tierra y obviamente esas condiciones él incluso pudo llegar a estar en el Medio Oriente alguna vez nos conversaba como anécdota había tenido la oportunidad de recibir del Medio Oriente de Qatar desarrollar la marcha pero realmente él como como un ser humano querendón de su tierra como todos quiso quedarse donde orilla el árbol de Capulis a decir hoy por hoy como repito creo yo que el profesor Chocho sigue masificando desde la eternidad al deporte más allá de esta pena enorme pienso que va a seguir ganando las medallas desde el cielo y nos seguirá guiando para los resultados deportivos que se vienen para el país Doctor Bravo queremos agradecerle por el tiempo sabemos que no precisamente es el mejor contexto ni el mejor momento para quizás hablar públicamente es un momento muy doloroso pero quizás justamente la magnitud y la dignidad de entrenador y de persona que fue el profesor Chocho exigía que desde ya se empiece a conversar mucho sobre lo que él dejó en su carrera un abrazo Doctor Bravo nuestras reiteradas condolencias para toda la familia y del deporte local y nacional Muchas gracias a usted y a través del deporte del atletismo seguiremos pensando y esperando que los familiares mitiguen ese dolor que hoy tienen a su vez como todos los que estamos y fuimos cercanos a él Gracias Muy amable Un abrazo Gracias Buenos días El Doctor Manuel Bravo Presidente de la Federación Ecuatoriana del Atletismo con nosotros en esta mañana La verdad que es una situación muy 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 dura Muy muy